A partir de los gravísimos sucesos que vienen produciéndose en los últimos días en la provincia de Chubut, la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut, UACH, se declara en estado de alerta máxima, asamblea y movilización permanentes y denuncia que el gobierno de Mariano Arcioni desde hace tres años violenta de múltiples formas al pueblo de Chubut, atentando contra la paz social en una escalada que parece no tener límites. El gobernador Arcioni ha mentido y no ha cumplido sus promesas de campaña electoral vinculadas con el cuidado del agua y del ambiente. El gobierno de Arcioni ha asumido en la pobreza y en el endeudamiento a gran parte de la población, mientras destina los fondos provinciales al pago de una deuda gigantesca que su gobierno y los que lo precedieron contrajeron irresponsablemente. El gobierno de Arcioni incumple sistemáticamente con sus obligaciones en lo referido a la garantía de derechos básicos para la población, como son el pago en tiempo y forma de los salarios, el acceso a la salud, a la educación, a la justicia y a todos los servicios públicos indispensables para las comunidades. Así, la excepcionalidad por la pandemia se instala en Chubut después de años de violencia sistemática, de degradación de la infraestructura estatal y de reclamos y medidas gremiales por incumplimiento en el pago de salarios. Arcioni no ha desplegado ni una sola medida de cuidado hacia la población que desde hace años sufre el quiebre de su organización cotidiana, el acrecentamiento del riesgo en el futuro de niños, niñas y jóvenes y la desatención de los sectores menos favorecidos. El gobierno de Arcioni, en el peor momento de la crisis y de la pandemia en nuestra provincia y a pocos días de la presentación de la segunda iniciativa popular para impulsar un proyecto de ley para prohibir la explotación de la minería metalífera y radioactiva a gran escala que cuenta con el aval de 30.916 firmas, anuncia un proyecto de zonificación para imponer la megaminería en el territorio chubutense yendo en contra de la mayoritaria voluntad popular. Y por si fuera poco, el gobierno de Arcioni, a través del ministro de Seguridad Federico Mazzoni, endurece sus políticas de criminalización y persecución de asambleístas poniendo en riesgo el Estado de Derecho y el respeto por los derechos humanos de todos los chubutenses. La UACH denuncia además que se encuentra en vigencia un nuevo protocolo de uso de armas de fuego para los agentes de la policía del Chubut, que puede leerse en el anexo 1 de la resolución 145 del Ministerio de Seguridad con fecha 22 de octubre y publicado en el Boletín Oficial el día 12 de noviembre. Dicha resolución habilita el uso de armas de fuego en situaciones difusas y durosas, generando un riesgo para la población en su conjunto, especialmente en un escenario de alta conflictividad social y movilización. Resulta sumamente preocupante que un ministro con los antecedentes de Federico Mazzoni ponga en vigencia este protocolo que recuerda la nefasta doctrina chocobar. Al mismo tiempo que el gobierno pretende instalar la minería en la provincia y se dispone a perseguir a los vecinos que se manifiestan en contra. La UACH denuncia que en estos operativos vergonzosos ha actuado el fiscal Fernando Rivarola. Y no podemos evitar el recuerdo de otras actuaciones lamentables de este fiscal, como cuando se vinculó con un agente de la AFI que realizó espionaje ilegal de vecinas y vecinos del movimiento No la Mina en el año 2015.